En castellano, el amor es una locura que solo el cura lo cura y cuando el cura lo cura, en castellano, cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. En castellano, tengo una gallina pinta, pipiripinta, pipiralegre y sorda, que tiene tres pollitos, pintos, pipiripintos, pipiralegres y gordos. Si la gallina no hubiera sido pinta, pipiripinta, pipiralegre, los pollitos no hubiesen sido pinta, pipiripinta, pipiralegre y gordos. En castellano, zudejo ponch бизнес con cuatro plutôt. Toque es novia podría ser pinta, pipiripinta, pipiripinta, pipiripinta. En arábia, dicen esencyjigenjo son cis lento, y movemosan, y independizinjo son distanios queшей. En arábia, son cintos cuadrados en ruat se cintos cuadrados, son cintos cuadrados en ruat sebatan secajigenjo, son cintos cuadrados en ruat. En castellano, ¿qué triste estás, Tristan, tras tan tétrica trama teatral? En castellano, compadre, cómprame un poco. Compadre, yo no compro coco porque poco coco como poco coco compro. En castellano, pancha plancha con cuatro planchas, ¿con cuántas planchas plancha pancha? En castellano, me han dicho que tú has dicho un dicho que yo he dicho, ese dicho está mal dicho, pues si yo lo hubiera dicho estaría mejor dicho que el dicho que a mí me han dicho. En castellano, cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas. En castellano, el amor es una locura que solo el cura lo cura, pero el cura que lo cura.